La verdad que es para esta zona, que es la más carenciada, digamos, es algo, mira, impresionante y soñado por la cantidad de gente que abarca esta zona. Y bueno, para nosotros también la parte de Ilicia es fundamental, porque ahora estamos re carentes de todo esto, entonces darle mejor atención a la gente que venga al CAPS. ¿Faltaría o llega la esperanza de más personal o más recurso humano? Por supuesto que lo estamos necesitando, nosotros apenas que cubrimos las guardias ahora, así que el recurso humano es fundamental. Esta es una ampliación y después de esto vino la ampliación de la ampliación, como yo le llamo, ¿no es cierto? Porque le agregamos quirofa, no sala de parto que antes teníamos y había quedado suprimido. Le agregamos también una lavandería, una cocina nueva, le queremos agregar la otra parte que es la ala pediátrica, que es la gran deuda que tenemos con la zona, con la zona, no solo con Puerta Esperanza, sino con Banda, con Libertad, ¿no es cierto? De tener la zona pediátrica, porque el 50% del consultorio es pediátrico. Entonces esa es la gran deuda que tenemos para con el pueblo. Realmente yo quiero recalcar que estoy sorprendido por la concurrencia de la gente. Realmente es como si estuviera en plena campaña política y no es así. Estamos haciendo una inspección de obra nada más. ¿Cuándo se inauguran las obras? Pensamos antes del 2015 terminar con esta etapa de la ampliación. Y fundamentalmente comprende en primera instancia un centro pediátrico que se va a separar del resto del hospital de la manera que está funcionando actualmente. Va a ser un ingreso exclusivo para pediatría. Tanto la parte que le corresponde a los consultorios externos, como a la emergencia pediátrica del hospital. Más el sector de internación pediátrico. Va a ocupar la planta baja y el primer piso. ¿Esto va a estar analizado a todas las otras áreas del hospital, no? Por supuesto, está conectado con el resto de las áreas del hospital en cuanto a los recursos diagnósticos, terapéuticos, del que dispone el hospital. ¿Cuántas camas pasarían? Y teóricamente hacia fines de año. ¿Cuántas camas pasarían en total? En total de la nueva hora son 56 camas más 12 camas pediátricas. Entre 12 y 14. Estamos viendo todavía esa última parte, cómo se puede reacomodar. Doctor, ¿cómo se va a trabajar con equipamiento, recursos humanos? Sí, por supuesto, con equipamiento y con recursos humanos. Claro, pero se está trabajando, se compró. Se está tratando de implementar todo lo que hace falta, especialmente la parte de recursos humanos y todo el equipamiento necesario para esta nueva área. Aparte del nuevo tomógrafo, ¿qué otro equipamiento recibió el hospital San Vic? Hemos recibido ya, concretamente, el nuevo equipamiento para endoscopía digestiva adulta. Se está esperando la llegada de un equipo de laparoscopía y está llegado parcialmente ya un nuevo equipo de artroscopía y un nuevo arco en C para los quirófanos centrales. Nosotros tenemos, nos hacemos cargo de una población más o menos de 200.000 habitantes y sumando los casi 70.000 habitantes que tiene San Vicente, más los 2 de mayo, el Soberbio y San Pedro, es una población más o menos de 200.000 habitantes. ¿Realmente cumple la expectativa de la complejidad de este hospital? Sí, como yo estaba diciendo, esto era una promesa de un montón de gobiernos anteriores y fue este el gobierno de la renovación el que dio por cumplido este sueño tan anhelado. ¿Cuál es la característica básica de este hospital? ¿Cómo? ¿La característica que tiene este hospital? Bueno, este hospital va a pasar de un nivel 2 a un nivel 3, va a tener mucho más complejidad, más métodos diagnósticos en lo que se refiere a la paratología y más recursos humanos. ¿Cuáles van a ser las novedades justamente? Las novedades, como decía el ministro, va a ser un tomógrafo axial computado, nosotros ahora las tomografías estamos mandando para que se le realicen en Noverá y algunas a El Dorado y también a Posada. O sea, como te decía, esta es una zona muy poblada, 200.000 habitantes y la mayoría así, y nosotros no podemos cumplir con esa demanda de estudios de alta complejidad. Una hazaña bastante grande la que nos va a tocar vivir en este año o el que viene en asumir un hospital de tanta jerarquía, de tanta magnitud y tanto emprendimiento. Actualmente es el director del hospital de nivel 1. Sí, actualmente. ¿Cuál es la diferencia con el nivel 2? El nivel 2, primeramente la parte de edilicia, la parte de especialistas. Un nivel 2 tiene más especialistas, tanto traumatólogos, cardiólogos, va a tener quirófano, anestesistas, muchas más camas de internación, emergencia más grande. El servicio que se presta tanto al diagnóstico por imagen, también el servicio que se va a prestar es mucho más completo que un nivel 1. No vamos a tener tanta necesidad de derivar a otros complejos de mayor complejidad, a otros niveles. Entonces, actualmente nosotros derivamos los pacientes a Oberá, que es nuestro centro de referencia, para diagnóstico, para tratamiento, para seguimiento. Y todo eso lo vamos a poder revisar nosotros acá en Aristóbulo. No solo nuestra gente, nuestro habitante de Aristóbulo, sino de los demás, de Campo Grande, que son todos los que van a poder asistir a nuestro hospital. Actualmente, ¿cuántos de los pacientes son derivados a Oberá? ¿Qué porcentaje aproximado? Y estamos manejando aproximadamente 400 derivaciones por mes. Cabe señalar que bajamos la tasa de parto en nuestro hospital, o sea que estamos incluidos en el plan de regionalización de los partos. Entonces, todos los partos se hacen en Oberá. De los 380 derivaciones que tenemos mensualmente, 100 prácticamente son embarazadas que van a Oberá, ya sea para tener su bebé o para control.